Al contemplar los cielos de la tierra Cuando veo el paisaje de la mar Por las noches observo las estrellas Por las mañanas oigo de las aves el drenar Cuando veo el sol que asoma las montañas me atiro de lo que Dios creó y es que tengo que gritar con toda la alma como mi Dios ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Muchos le sirven a dioses de mamela Dios es de quiesos y hasta de detrás Pero no ves, oye y no hablas Y como no andas, las tienes que cargar Mas mi Dios tiene su trono en los cielos Es un Dios vivo que contesta mi oración Y a la presencia de mi Dios Tiembla la tierra como mi Dios ¡Ay Dios! ¡Cómo mi Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Por las noches observo las estrellas Por las mañanas oigo de las aves el dinar Cuando veo el sol que asoma por las montañas Me admiro de lo que Dios creó Y es que tengo que gritar con toda la alma Como mi Dios ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Como mi Dios ¡Ay Dios! 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 ¡Ay Dios!